Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura, y frente a cada duda hay fe. Comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor, y dar el corazón, y sembrar en la tierra amor. Canto de esperanza, en toda nuestra vida, comienza a dar nuestra razón. Al mediodía de hoy, usted se enteró de que el dinero está intacto en poder de don Felipe Moreno. Son las seis de la tarde, y aún me tiene retenido aquí. ¿Me quiere decir que está poniendo a prueba mi paciencia? No, Gandulfo. Y debería dejarte mucho más tiempo acá y mandarte a la cárcel. ¿Y eso por qué, inspector? Por engañar a la policía. Sin embargo, te voy a dejar en libertad, con una condición. ¿Qué condición? Que saliendo de acá, vayas directamente a ver un psiquiatra. Me creé loco. Absolutamente. Un tipo normal hubiera reaccionado en forma directa y simple, limitándose a comunicarnos el lugar donde estaba el dinero. Tú, en cambio, has corrido cualquier tipo de riesgo. Has hecho que te detuvieran. Has resistido, exponiéndote a que Zúñiga te disparara. Llevas 28 horas en investigaciones. ¿Y todo por qué? ¿Por placer? Ya le expliqué una vez, inspector. De niño me encantaba jugar con marionetas. No con títeres. Con marionetas, que son diferentes, más bien terminadas, más perfectas. Se parecen más a los seres humanos. Tenía un teatro de marionetas. Luego, tuve muchos muñecos. Y fui formando grupos, familias, ciudades. Mover esos muñecos, guiarlos, darles un destino, hacerlos felices, era un juego apasionante. Debes haber sido un niño bastante extraño. No sé. El hecho es que ese juego se ha prolongado por varios años. ¿Ha leído usted a Germán Gese? ¿No? ¿No lo ha leído? No importa. Lo que le quiero decir es que hay individuos que son los maestros del juego. Yo soy uno de ellos. Me gusta ser un maestro del juego. Eso es vivir fuera de la realidad. Se equivoca, señor inspector. La vida es un juego permanente. Y yo la vivo así. Este episodio para mí se llamó el tesoro del arcón, el asalto inútil, o como usted quiera llamarle. Pero no me puede negar que jugué un lindo juego. Encontré el dinero y se lo devolví a los morenos. ¿Y cuál será tu próximo juego, Robertito? Eso depende de las circunstancias. Yo te propongo uno. ¿Cuál? Atrapemos al ladrón. ¿Hallar al nano y atraparlo? Exacto. No. No me interesa. ¿Por qué? Mis juegos tienen siempre un final feliz. El nano es un tonto y caerá pronto. Mi misión no es atrapar tontos. ¿Puedo irme ahora, señor inspector? Sí, Gandulfo. Estás libre. Adiós, señor Santelices. Hasta algún día, Gandulfo. Y procura que tu juego, el próximo, no sea tan peligroso. De eso no estoy tan seguro. ¿Qué? Aquí está la novela casi completa, Alejandra. Pero, ¿sabes? Me da no sé qué aceptar que me la pase esa máquina Ay, no seas tonta, Gina Si lo voy a hacer con mucho gusto Además, tú no tienes máquina de escribir En cambio, yo puedo usar la de mi papá Eres la mandina de mi novela, Alejandra Primero me usaste a escribirla Y ahora me la vas a pasar a máquina Mira, si me saco algún premio Prometo compartirlo contigo No, yo prefiero compartir contigo el premio Nobel cuando te lo den ¿Te imaginas? La Mistral, Neruda y la Carrá Suena bonita, ¿no es cierto? ¿Viste que se te pasó la pena? Me ha hecho súper bien pasar aquí el día y conversar contigo, Gina Aunque no creas que no sigo preocupada por Claudia La indiscreción que cometí, Gina Puede provocar un problema grave entre él y el doctor Bueno, Alejandra, pero tú no tenías por qué adivinar Que era señorita Rivera Tenía amores con el padre y además con el hijo Ni menos que le hubiera estado realmente enamorada de ella Ay, Alejandra, seguramente eso lo dijo para exagerar las cosas No, Gina Él me dijo que es la única mujer de la que se ha enamorado en su vida Lo que es harto triste para mí Oye, ¿tú crees que habrán sido amantes? Bueno, es muy probable, ¿eh? Pero, mira, Alejandra Yo creo que si tú quieres conservar a Claudio Lo mejor que puedes hacer es dejarte de ser los retrospectivos, Alejandra Él te dijo que esa historia era del pasado Así que, olvídate, pues Voy a tratar de seguir tu consejo, Gina Aunque no es muy fácil Sí sé, Alejandra Pero si de verdad querés ayudar a Claudio Bueno, a mí me parece que la mejor manera de hacerlo es Portándote muy tranquila y Y evitando todo tipo de discusiones con él Bueno, y por ningún motivo nombrarle a la tal Marcela Rivera Ay, no, no pienso hacerlo Aunque no puedo dejar de pensar En qué es tan raro que él se haya enamorado de una mujer tan mayor No tiene nada de raro A todos los jóvenes les gustan las viejas Ay, no te creo Pero si es cierto ¿No te has fijado en cómo miran a la Miss Rodríguez? Que si no fuera todo lo seria que es Más de algún tonto ya le habría hecho alguna declaración de amor Y la propia arena cuña ¿Te acuerdas cuando llegó? Casi se volvieron locos sin dándola Sí, ¿verdad? No tiene nada de raro que Claudio se haya fijado en esa musquiero Oye, ¿y será muy estupenda? Bueno, Alejandra ¿En qué quedamos? ¿Te vas a olvidar del asunto, sí o no? Sí, Gina Me voy a olvidar Me voy a olvidar, te lo prometo Oye ¿Pero tú crees que Claudio llegará a quererme como la quiso a ella? Vuelta lo mismo Mira, Alejandra Si quieres evitar un problema entre Claudio y su padre Quítale toda importancia al asunto Y así Claudio terminará por creer que la cosa no tiene ningún valor Mamita, hola ¿Sabes que la Alejandra es tan buena? Sí Que me va a pasar el limpio toda la novela Y eso se llama ser una gran amiga, gracias Alejandrita No, si no hay nada que agradecer, señora Rosita Gina y yo ya tenemos hecho un trato ¿Ah, sí? Y este trabajo va a resultar muy bien pagado ¿Por qué? Porque ella ya se comprometió a compartir conmigo el premio Nobel cuando se lo dio Bueno, se me parece muy bien y también muy justo Sí Uy, bueno, yo me voy Son más de las siete ya Y a lo mejor el pobrecito me está llamando por teléfono ¿El pobrecito es Claudio? Sí Entonces corre, chiquilla, porque a los hombres no hay que hacerlos esperar, ¿ah? Yo voy a ir a dejar a la amiga de Alejandra, mamá Bueno, hija Y no te pierdas, Alejandrita Ven a vernos más seguido Ya, señora Rosita Hasta luego Hasta luego Chao, mamita Chao, vejita Chao, 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 chao ä, pa, chao, chao, chao A ver-se Hola, mami Hola, Chicho Ella es Valeria, mamá Y por Lola Encantada de conocerla, señora ¿Cómo estás, Valeria? Bien Mi hijo tiene muy buen gusto Eres muy linda Gracias Bueno, no queremos interrumpir tu trabajo No, 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 no importa Eso puede esperar Siéntate, siéntate, Valeria ¿Quieren una tacita de café o te cito? No, gracias Sergio me trajo solo de pasada para que la conociera Y tengo que irme inmediatamente Tengo permiso solo hasta las siete y media Ah, entonces tu mamá no sabe que andas con Sergio No Tienes que decírselo, Valeria Es mejor Lo que pasa es que estamos pololeando recién, mamá Más adelante se lo dirá Hazlo, Valeria Mira que es mejor que los padres sepan siempre Todos los pasos que dan los hijos Sobre todo cuando son tan jóvenes como ustedes Después crecen Bueno, y entonces son harinas de otro costaña Sí, señora Rosita, la haré de todos modos Y ahora que tuve gusto de conocerla, tengo que irme Pero qué visita tan corta Oye ¿Por qué no vienes a almorzar con nosotros el domingo, ah? Me gustaría mucho Voy a ver si consigo permiso Y mañana le contesto a Sergio ¿Te gustan las empaladitas de queso? Mucho Entonces te tendré empaladitas de queso Parece que estamos comenzando el viaje a Marte ¿Cómo, mamá? ¿Quién se va al marco? Ah, estás despistada No, papá Es una broma de Valeria y mía Ella es mi polole ¿Qué? Ah, pero qué niña tan linda La suerte lo feo, amor No, no, no No, no, no No, no, no 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 No Estamos presentando De cara al mañana Adelante Hola, Martito Adelante Veo que eres muy puntual Y no te voy a quitar mucho tiempo Siéntate Gracias Bien Cuéntame, ¿qué pasa? Tú no lo sabes No Yo solamente me limité a seguir tus instrucciones Llegué antes que Rita a la casa Me comporté tal como me lo pediste por teléfono Comprenderás que los Alberto que no he venido aquí a jugar a las adivinanzas contigo Sino hablar de un asunto claro y preciso que debe quedar en el más absoluto secreto Por supuesto Pero antes tengo que asegurarme que vas a ser absolutamente honesto conmigo Porque si no lo fueras, estaríamos perdiendo miserablemente el tiempo Cuéntame ¿A ti te interesa conservar tu matrimonio? Lógico, por supuesto ¿Por qué? Bueno Tú me has pedido que sea honesto Que te diga la verdad Perdita Yo no estoy enamorado de Rita Pero le tengo un gran afecto Veinte años al lado de una persona Crean lazos muy fuertes A veces más fuertes que el amor Además es la madre de mi hija la que adoro Y por otra parte Por otra parte la fortuna de Rita Ayuda a abrir muchas puertas Y a vivir en forma grata, ¿verdad? Cierto Me alegro que lo reconozcas Veo que nos estamos poniendo de acuerdo Pero no sé a dónde querés llegar con esto Algo muy simple A mí me interesa Que se salve el matrimonio de ustedes Es lo único que realmente puedo hacer por mi amiga Rita Valdés Sí Ella misma me ha dicho muchas veces Que no soportaría un fracaso matrimonial Exacto Antes de admitir un fracaso matrimonial Seguiría torturándose y torturándote Si no fuera así Si Rita fuera una mujer capaz de renunciar a todo Incluso a ti No estaríamos pactando en este momento Si no yo le estaría contando toda la verdad La verdad Que tienes un amante Y que esa amante es una jovencita Que se llama Gaby María ¿Lo sabías, no? Cuando le entregué los 300 mil pesos Y que se le indemnizó Para que renunciara a su cargo de secretaria privada tuya Lo sospeché de inmediato Pero jamás imaginé que sería tan cínica Como para recibir el dinero Y hacer ostentación de sus amores contigo Luego, como en Santiago todo se sabe He sabido de todos tus paseos con ella Mientras la pobre Rita estaba sola en el fondo ¿Y Rita lo sabe? ¿Sabe de tu salida al teatro municipal? Asunto que vas a tener que arreglar en la mejor forma el mismo Pero no sospecha que la muchacha en cuestión Sea la misma postulante o secretaria Gracias Bertita por todo lo que estás haciendo por mí No tienes nada que agradecerme Lo hago por Rita Y bien, busquemos las soluciones, amigo mío Doctor, aquí está la ficha de señor Mardones Que necesita hacerle esa consulta urgente Está bien Dígale que pase Ah, por favor Dígale a la señora Elizondo Que es bueno que me disculpe unos minutos Muy bien, doctor Claudio ¿Qué sucede? Estoy esperando hace una hora Y no pienso esperar a que atiendas a todos tus pacientes Necesito hablar contigo Bueno, espero que sea una razón muy importante Ya que te permite irrumpir aquí Sin la menor consideración ni respeto Ni por mis pacientes ni por mí ¿Tú hablas de consideración y respeto? ¿Tú? ¿Que no tienes idea de lo que significan esas palabras? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás borracho? No, no estoy borracho Pero me gustaría estarlo Para olvidar el asco y la rabia que siento ¿Pero qué te pasa, hijo? Si es que tú eras el amante de Marcela No, no lo niegues No vale la pena Cuando yo conocí a Marcela Ella estaba terminando contigo ¿No es cierto? Ahora lo entiendo Ella me dijo que había alguien en su vida Alguien de quien podía empezar a hablar en pasado ¿Y ese alguien eras tú? Sí Era yo ¿Y cuando descubriste que se estaba enamorando de mí La echaste de Chile, no es cierto? No, eso no es verdad Ella se fue porque consideró que era lo más necesario No mientas Cuando se despidió de mí Me dijo que tenía que irse de Chile Que debía irse de Chile Tú la obligaste a eso porque a ti ya no te interesaba Claudio No sé de dónde sacas todas esas consideraciones absurdas Sobre mi relación entre Marcela y yo Nada de lo que estás diciendo es verdad Si querés yo te lo puedo explicar todo tranquilamente Pero por favor No aquí No con toda esa gente esperando allá afuera ¿Tienes miedo de que sepan quién eres realmente? No seas hipócrita ¡Cállate Claudio! Estás colmando mi paciencia No me voy a callar No me voy a callar hasta que no admitas Que alejaste a Marcela de mi lado Porque tu orgullo y tu vanidad No habrían podido resistir que ella fuera feliz conmigo No es cierto que fue así Esto es lo que debía hacer hace muchos años contigo Y ahora sal de aquí ¿Me oíste? Sal de aquí inmediatamente ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué hiciste? No pude contenerme ¿Y qué va a pasar ahora? Claudio puede cometer una locura ¿Qué hago, Dios mío? ¡Gracias! 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 ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Don Ignacio Martínez? ¿Con él quién habla? Ignacio, habla Pedro Castañeda. ¡Pedro! ¡Qué gusto de oírte! ¿Qué es de tu vida? ¿Qué cuentas? Bien. Estoy bien. No. No estoy bien, Ignacio. Tengo un problema y... ...y quiero conversar contigo. ¿Puedo verte hoy día? Pero, por supuesto. ¿Quieres venir a mi departamento? No. No. Mejor que no. Es algo privado. Puedes pasar aquí a mi consulta dentro de una hora. De acuerdo. Gracias. Dale mis saludos a Mariana. Pobre hijo mío. Él no tiene la culpa de ser como es. No tiene la culpa de ser un niño mimado. Caprichoso. No tiene la culpa de creer que su padre es... ...un monstruo. ¿Sí? Doctor. El señor Mardone aún lo está esperando. Dígale... ...dígale que pase. Muy bien, doctor. El señor Mardone aún lo está esperando. Dígale... Dígale que pase. Muy bien, doctor. Adiós. Tres. Tres. Sí Ciertita puede tener razón Es que todo esto no sea más que una absurda equivocación Pero es que han coincidido tantas cosas Tantas Ay, si me pudiera sacar esa maldita idea de la cabeza ¿Con quién fue Carlos Alberto a ese concierto? Ay, si me pudiera sacar esa idea de la cabeza Podría comprender por qué Porque no me fue a ver al campo Y que todo no es más que producto de un exceso de trabajo Hola ¿Cómo estás? Tan temprano, señor Es que me escapé Me escapé sin que nadie se dé la cuenta Si no, habría tenido que trabajar hasta las doce de la noche Así que si me llaman o me vienen a buscar Benito tendrá que decir que no estoy Carlos Alberto, por Dios ¿Cómo puedes escapar de la oficina como un colegial que hace la cimarra? ¿Qué querés que haga, mi amor? Si el trabajo en que estamos metidos me tiene absorto Yo te digo sinceramente que estoy agotado Agotado Sí, comprendo El otro día el plumón Vildósola y a mí nos pasó exactamente lo mismo ¿Escaparon de la oficina? Ajá Fue cuando ustedes estaban en el campo Y el plumón Vildósola estaba tan cansado como yo Y muerto de ganas de ver el concierto de Roberto Bravo en el municipal ¿Y qué hicieron? Bueno, nos escapamos Cada uno como pudo y por su cuenta Tal como tú dices Dos niños que hacen la cimarra Carlos Alberto Entonces fuiste a un concierto Exactamente Se me había olvidado contártelo ¿Y por qué no ocupaste el abono? ¿En qué momento me acordaba? Ni me acordé del abono ¿Por qué no le dices a Benito que nos prepare un trago? No, 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 no Se lo preparo yo misma ¿Lo de siempre? Lo de siempre, amor ¡Qué bueno que llegaste temprano, hijo! Hola, mamá ¿Qué te pasa, Claudio? Nada, mamá, nada A ver, ¿qué te pasa, mi amor? Pareces afiebrado Mamá Mamito Claudito, mi amor ¿Qué te pasa? Venga Tuve una pelea terrible con mi papá ¿Discutieron? Peor que eso, mamá Me pegó No me digas que tu padre se atrevió a pegarte Sí, mamá Pero ese hombre está loco ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Cuénteme No pregunten más, mamá Después te explicaré todo Pero ahora no me pregunten más Está bien, mi amor Tranquilícese ahora La misma noche nos iremos de esta casa los dos No, mamá No seremos nosotros los que se irán de esta casa ¿Pero qué vamos a hacer, Claudio? Si las cosas han llegado hasta este extremo contigo Tenemos que resistir, mamá Tenemos que lograr que sea él El que se vaya de esta casa No, mi amor Eso es muy difícil De algún modo lo lograremos, mamá Lo importante Es que tú te quedes conmigo Porque yo te necesito, mamá Sí, mi amor Te necesito más que nunca Yo estaré a tu lado, Claudito Siempre Pero no conviene que se vaya de aquí Ni menos que se vaya enojado Ya, mi amor Tranquilícese ahora Nos vamos a preparar un trago Y nos vamos a olvidar de todas las cosas desagradables Que han sucedido hoy ¿Ya? ¿Querés que vayamos al cine? Sí Ya, mi amor Tranquilo Gracias, mamá No se quería sin ti Creo que hiciste lo único que se debía hacer Yo tengo muy buena relación con los adolescentes Pero pienso que las faltas de respeto Son un hecho gravísimo Y creo que tú has cometido un grave error Porque has aceptado muchas Sí Y lo más terrible de todo, Ignacio Es que Claudio está tan alejado de la verdad Cuando Marcela se fue a despedir de mí Me dijo que Se había acercado a mi hijo Para saber si había otra mujer en mi vida Después le fue tomando un Un afecto a mi hijo ¿Y él estaba enamorado de ella? Supongo que sí Pero no hasta el punto que parece imaginarlo él Dada su reacción Marcela también temió enamorarse de Claudio Y... Decidió irse Pero así, libremente Yo no tuve nada que ver con esa decisión Pero tú amaste a Marcela Le tuve... Cariño Pero amor... No, amor no Claudio debería saber eso Ignacio Claudio es tu alumno Me gustaría que te acercaras a él Los niños confían en ti Te cuentan sus cosas Por favor Ayuda a mi hijo Y ayúdame a mí también Lo haré, Pedro Lo haré Pero creo que lo más conveniente sería que ella se comunicara directamente con Claudio ¿Quién? Marcela Sí Creo que lo más lógico sería que ella le escribiera y... Y le contara todo Sí Porque para él es muy importante descubrir que... Que tú no mientes Y así él recuperaría la confianza en ti Que la... La ha perdido Eso podría hacer que recobrara la confianza en sí mismo Y en ti especialmente Porque ahora hay cosas que él se niega a entender Podría ser la clave para que... Para que Claudio no me culpara más del fracaso de mi matrimonio Y no siguiera pensando que su madre es... Una víctima Bueno, yo voy a hablar con Claudio Y voy a intentar conducir el asunto por ese camino Ahora que tú has confiado en mí, Pedro Yo quisiera hacerte una pregunta, si me perdonas Bueno, por supuesto Dime ¿Hasta cuándo vas a aceptar a la madre de Claudio en tu casa? No sé Tú no conoces a Isabel Hicimos un trato Ella lleva hasta el 15 días en mi casa Después se iba a rentar un departamento Yo se lo iba a pagar Pero hasta ahora no ha encontrado ninguno de su agrado O simplemente no ha querido encontrarlo, ¿me entiendes? Esa falsa convivencia de ustedes Ha llevado al niño, a Claudio A un retroceso en su madurez Un retroceso que está siendo perjudicial, Pedro Y grave La etapa previa a la separación fue espantosa para el niño Pero fue una etapa que él vivió en su niñez, en su juventud Primera Etapa que ya tenía superada Esto es un retroceso en él, Pedro Tienes razón Ahora vuelve a verme como Como el marido de su madre El marido infiel que va a casarse con otra Y que quiere echarla del lugar que le corresponde Exacto Sí Y esto lo ha hecho retroceder Y va a ser un daño gravísimo para el niño Él había encontrado un acomodo dentro de una cierta realidad Pero él tiene que aceptar que sus padres están separados legalmente Eso es un hecho irreversible Que puede haber sido muy doloroso para todos, Pedro Pero es un hecho ante el cual no se puede volver atrás No Yo creo, Pedro, que lo que tienes que hacer es hablar directamente con tu ex mujer Y solucionar el problema a la brevedad posible Por favor, Ignacio Te vuelvo a repetir Tú no conoces a Isabel Ella en este instante puede prometerte cualquier cosa Inmediatamente hacer todo lo contrario Sí Pero supongo que es una buena madre Y como buena madre querrá mucho a su hijo Sí, claro que lo quiere, lo adora Pero a su manera Egoístamente Bueno, amigo mío Algo tendrás que hacer Porque esta situación Se sigue agravando cada vez más Sí Creo que voy a olvidar los buenos consejos de Elena Voy a tomar mis cosas Y me voy a ir de mi casa Pero, Pedro Ese sería el error más grande que podrías cometer Porque sería el padre que abandona el hogar No, Pedro Sin llegar a los extremos Que llegaste esta mañana Lo que tienes que hacer es Explicar y tomar una resolución rápida, urgente, inmediata Pero hablando con él Y especialmente con tu mujer Bien Voy a seguir tu consejo Me ha hecho muy bien hablar contigo, Ignacio Gracias Salud Esto es una vuelta de mano, Pedro A mí no se me puede olvidar lo que tú hiciste por mí En momentos en que yo estaba Bastante mal Bastante mal traído Salud Estamos presentando De cara al mañana Buenas noches, Teresa Buenas noches, doctor ¿Vienes a comer? No, no Comí un sándwich en el centro Ay, qué bueno Es que ya son cerca de las once Yo pensé irme a acostar ya Sí Por favor, Teresa Tráigame Sobre y papel de carta Quiero entregarle una nota a la señora Ya, cómo no Aquí está, doctor Gracias Voy a dejar esto en la cocina y vuelvo Cómo no Isabel Creo que Por El bienestar Y el equilibrio De nuestro Hijo Que encuentres pronto Algo Yo me En Cargaré De Esto es preferible A lo Que Está Sucediendo Pedro Por favor Entréguele esta nota a la señora Cómo no Si está despierta cuando ella llegue Se la entrega en sus manos Ahora, si usted está durmiendo No sé Mejor déjesela Encima del velador Cómo no, doctor Gracias, Teresa Buenas noches, doctor Que descanse Buenas noches Isabel Por el equilibrio emocional de nuestro hijo Creo Creo que es indispensable Que volvamos a asumir nuestra posición De padres separados Y terminemos esta absurda permanencia Bajo un mismo techo Confío en que hallarás un departamento A la brevedad posible Y que no prolongarás más Esta situación Que es insoportable para todos Pedro Bueno, yo tengo que felicitarlos Y decirles que realmente estoy muy Pero muy contento Con los resultados de Romero y Julieta Y pienso que son muy buenos actores Es que tenemos un muy buen director Y eso es muy importante Gracias Bueno, y entre todos estos talentos ¿No hay nadie que se vaya a dedicar al teatro? ¿Nadie va a irse a una de las escuelas de teatro? Bueno, a lo mejor yo también me decido ¿Para qué vamos a dejar que Chile pierda un gran artista, no es cierto? Bien, no, me parece muy bien Sí, alguien más, ¿sabes qué? Quizás yo también, señor Martínez La felicito, Gloria Muy bien Pero no estoy muy convencido Bueno, ¿y tú, Romeo? No, señor Martínez Usted sabe perfectamente que yo ya elegí mi camino ¿Te vas al seminario? Sí, señor Así es que ni los aplausos ni la fama Han hecho disuadirlo Definitivamente no, señor Bueno, me alegro, José Miguel Me alegro porque en la vida es muy importante Tener una vocación ¿Sí? Felicitaciones Bueno, y como esta semana Empiezan las pruebas de síntesis Para los cuartos medios Y también el campeonato interescolar Es que el montaje de Romeo y Julieta Va a quedar en receso ¡Vamos! ¡Ah! Ahí nos queda otra Pero, señor Yo creo que es injusto que tengamos que dar las pruebas de síntesis Ahora en octubre, señor No, pero acuérdese que es por si alguien tiene que quedarse a nivelación Ni tiene que alcanzar a graduarse Pero que a esta altura del año, señor Se conoce por las notas De quién están en condiciones de graduarse Y sin ningún problema, además Cuidado Cuidado Las pruebas de síntesis suelen dar sorpresas Y sor... Bueno, pueden salir ahora Adelante, vayan Que se diviertan Claudia Sí, señor Quisiera hablar contigo un momento Sí, claro Ya, ya no te preocupes Si no te voy a quitar tu momento de recreo Pero quiero recordarte Que hace ya más de un mes Sí, bastante más de un mes Que te pedí que verificaras El asunto del conflicto con tu padre ¿Lo has hecho? No, señor No le he escrito a Marcela ¿Y por qué? No quiero molestarla Es una mujer a la que quiero y respeto demasiado Pues lo mismo Creerás en sus palabras, entonces No voy a escribirle a Marcela, señor ¿No te interesa verificar la verdad sobre el conflicto con tu padre? A mí no me interesa nada que tenga relación con mi padre, señor ¿Puedo retirarme? Sí, claro Llámame cuando puedas O anda a verme Permiso Chiquillo estúpido ¿Cómo? ¿Cómo poder ayudarlo? ¿Quieres explicarme, por favor, por qué me has hecho levantar de madrugada? Las ocho de la mañana no es la madrugada, Isabel Si querías conversar conmigo, podrías haberme hecho levantar a una hora más prudente No, tú sabes que yo solamente vengo a dormir a esta casa Y ahora, por favor, escúchame bien Hace poco más de un mes y medio atrás te envié una nota con Teresa En ella te decía que por el equilibrio de nuestro hijo Era preferible que tú y yo no siguiéramos viviendo bajo un mismo techo También te decía que era necesario que encontraras pronto un departamento donde cambiarte Y que yo lo pagaría He esperado día tras día que me llames a la consulta o al hospital para que me digas ¿Dónde debo cancelar el alquiler? Pero tú ni siquiera has acusado recibo de esa nota Y es más Ni siquiera me has dado la más mínima explicación al respecto ¿Quieres que sea sincera contigo, Pedro? Por favor, sí Esa carta la escribiste después de una violenta discusión con nuestro hijo Discusión durante la cual perdiste el control y llegaste al extremo de abofetear al niño Su insolencia y sus acusaciones injustas motivaron esa abofetada, Isabel Para mí golpear a alguien y especialmente a un hijo es una pérdida de control en cualquier circunstancia Por eso decidí no rebatir los puntos que me planteabas en tu carta Y esperar un tiempo prudente hasta que los ánimos se calmaran Está bien Acepto que no estés de acuerdo con mis planteamientos Pero tú tenías un compromiso que cumplir, Isabel Cuando llegaste aquí me prometiste que en el plazo de 15 días encontrarías un departamento donde cambiarte Hoy hace exactamente dos meses y una semana que estás aquí No puedo entender cómo en todo este tiempo no has encontrado un lugar donde te agrade vivir Continúo siendo sincera, Pedro No me he ido de tu casa porque mi hijo me rogó que no lo hiciera Claudio me necesita a su lado Por lo menos durante un tiempo Hasta que tu relación con él vuelva a la normalidad Mientras tú estés entre Claudio y yo Jamás nuestra relación volverá a la normalidad Y es más, corre el peligro de quebrarse definitivamente Pero, por favor, Pedro ¿Me estás acusando a mí de tu conflicto con Claudio? Esto es demasiado Estamos dándonos vuelta en un círculo vicioso, Isabel Hace dos meses que no me hablo con mi hijo Apenas nos saludamos cuando nos encontramos Por casualidad en la mañana allá afuera Bueno, pero yo no puedo abandonar a Claudio Tampoco puedo llevármelo conmigo porque sería como Separarlo definitivamente de tu lado Una vez abandonaste a tu hijo, Isabel Claudio ya sufrió el dolor de nuestro fracaso Sufrió el dolor de tu matrimonio Sufrió el dolor de tu partida Lo que estamos haciendo ahora Es solamente reactivar todo eso, ¿entiendes? ¿Insistes entonces en que debo irme? Sí Pero soy incapaz de echarte por la fuerza Por favor, Isabel No abuses de esta incapacidad Te lo ruego No abuses Una de las cosas más importantes de mi novela Es que genera varios conflictos Como hay varias familias Entonces se dan Así que hoy es el gran día, ¿eh? El gran día O el que va a ser mejor a ignorar definitivamente No, 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 no Yo estoy seguro que uno de los dos va a ganar un premio Aunque sea un premio de consuelo Que saque uno de los dos genios literarios del curso Oye, nada de premios de consuelo Tenemos que sacarnos un premio importante ¿No es cierto, Pablo? Además, no sé Yo creo que es lo mejor Don Ambrosio, ¿cuándo le dijeron que iban a entregar los premios? Hoy, a las doce y media ¿Cómo estarán esos viejitos hoy revisando nuestras novelitas? Yo creo que ya las deben tener bastante comentadas Ahora deben estar contando las fotos ¿Están seguros de que entregaron todo lo que tenían que entregar en un momento? Sí, don Ambrosio Tres copias a máquina, papel tamaño oficio y a doble espacio La santa de la Alejandra lo hizo todo perfecto Sí, vos Tú tuviste a la Alejandrita que te ayudó Yo lo hice todo solito Ay, pobrecito Tú deberías haberlo ayudado, Sergio ¿Yo? Sí ¿Y en qué momento? Si usted me acapara todo mi rato Ustedes están viviendo su propia novela Y sin tiempo para escribirla Pero no pueden negar que es una novela linda Sí, fíjate Al principio yo no les creí mucho Pero ahora que llevan casi dos meses por oleando Terminaron por convencerme Menos malo Diría ha sido pésimo que mi cuñada no aceptara Lo que importa, Valeria, es que tus papás acepten al Checho No te apures Ya lo conseguiremos Eso me gusta, niño Con paciencia y sin apremio Todo se alcanza Ya, 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 ya Se le fueron Se acabó el requer Don Ambrosio Don Ambrosio, ¿cómo saber si por lo menos vamos a sacar una mención honrosa? Sí Van a llamar del Ministerio de Educación Y van a dar la lista de todos los ganadores del concurso literario No se preocupen Antes de que ustedes terminen las clases Ya, pues Se nos hace Se acabó el remate Don Ambrosio Don Ambrosio Don Ambrosio Don Ambrosio ¡Adelante! ¡Ay, doña Rosita! ¡Rosita, cómo le va! Por Dios, que hacía tiempo que no venía por aquí Desde mi cumpleaños ¡Ay, sí, Rosita! Pero pase a sentarse, pues Así nomás ha sido, pues, Rosita Es que sabe también tantísimos meses allá Como prisionera en la casa de Don Braulio No, pero ahora que volví a mi casa me dije No, pues la primera visita tiene que ser para mi vecina ¿Y cómo fue que Don Braulio la dejó volver? Mire Le voy a confesar la verdad Empecé a sacar mis cuentas Y aunque allá donde Don Braulio tenía claro La comida, la luz, el gas Todas esas cosas gratis Descubrí que no me convenía trabajar para él solo, pues ¿Pero cómo, doña Rogelia? ¿Y no me había dicho usted que le pagaba un muy buen sueldo? Bueno, con todo, pues fíjese Me convenía mucho más a mí Hacer departamento, pues Y recobrar por último mi independencia Pues si estaba prisionera y ya Así que fui y le dije Mire, Don Braulio Yo llegaba a la conclusión Que trabajar para usted solo No me compensa el sueldo Bueno, ¿y quién le contestó él? Ay, mire No me lo va a creer, Rosita Me miró y me dijo Y entonces, pues señora ¿Qué hace usted que no se vaya a casa? Mire, ¿sabe lo que hice yo? Lo miré y le dije Me voy, pues Ve Agarré mis cositas rapidito y me vine para mi casa Oiga, ¿y se ha conseguido otro trabajo? No, pues fui a hablar con la señora Bia Chicoñado Y por supuesto voy a volver a trabajar con ella Qué bueno Y le voy a hacer también dos días a la semana El departamentito al señor Ignacio Martínez y a su señora Ahora que se casó Ahora, pues Le voy a limpiar su departamentito de casado Y... ¿Y sabe qué más? Sí Es la fin de año, dice que se cambia a una casa Ah, menos mal Sí, va a tener su casa Ah Y allí con eso se va a quedar nomás No, porque la señora Bia Chicoñado me va a conseguir otro trabajo Que voy a ir a tratarlo hoy día Ah Mire, dice la señora Bia Chicoñado Que se trata de un matrimonio de gente con cualquier cantidad de billetes Sí Y que necesitan una señora para lavar en máquina Moderna, ultramoderna, último modelo Y para planchar también Y uno que otro menester que sea la voluntad de uno Ah, qué bueno, y pagarán muy bien seguramente si tienen tanto dinero Oh, imagínese si dicen que tienen una mansión en el barrio ¿Dónde usted? El caballero es ingeniero Ah Vivían por allá, por Iquique, pues Y a la niña, fíjese que la tuvieron que matricular en el liceo Donde es directora la señora Bia Chico Porque es la única que le pudo conseguir una vacante Liceo, dije Que soy tonta, estoy deseando Los niños suyos tienen que conocerla, por Rosita Bueno, sí, supongo que sí, pues Bueno, doña Rogelia, perdóneme Pero fíjese que voy a tener que ir a preparar el almuerzo Porque resulta que ya son más de las doce Y Juan llega a la una a almorzar, pues Pero claro, Rosita, qué dificultad si somos de confianza Y lo primero es lo primero, Rosita Eso ya No, pero ahora que estoy en mi casa la voy a venir a ver seguí Qué bueno, ya está, muy bien Mira, estaba como ahogada sola, lejos de mi gente amiga Yo por allá Hasta luego, Llego Hasta luego, por Rosita, cariño, por su venido, pues Bien, son exactamente las trece horas Esto significa que han tenido ustedes una hora y quince minutos Para responder la prueba escrita de francés Espero que todos hayan terminado Valeria Garrido, Mariel Andrade, recoge las pruebas Pero señor, por favor, no hemos terminado todavía Es el como ahogada Y para la prueba de síntesis usted deja de hacer el payaso Señor, eso es algo que llevo en la sangre Es la sangre Espero que conserve el buen humor cuando salga Mariel en la prueba de aptitud académica Asiento Perdone, señor Salas, que lo interrumpa No se preocupe, señor Briseño Tengo que dar una información a los alumnos Bien Tengo muy buenas noticias para todos ustedes Que llenan de orgullo a este liceo y en especial a este curso ¿Qué pasó, señor Briseño? ¿Se habrá sacado a alguien la cuella cual, digo yo? Silencio, por favor Hemos recibido una comunicación del Ministerio de Educación En que se los informa del resultado Del concurso literario organizado por este ministerio Para incentivar el interés de la juventud Hacia la literatura En este concurso en el que han participado alumnas y alumnos de todo el país Los resultados han sido el siguiente Tres premios en el género de novela y tres premios en el género de cuentos Además de tres menciones honrosas y diploma de honor en ambos géneros Ahora bien El motivo de profundo orgullo para nosotros es que Los dos principales premios en novela Y una mención honrosa en cuento Han sido obtenidos por alumnos de este plantel La primera mención honrosa por su cuento tarde de otoño Corresponde a Lorena Espinosa Del segundo año B El segundo premio en el género de novela Por su novela Tiempo de espigas Le pertenece a Pablo Hoyarse del cuarto C Y el primer premio En el género de novela por su obra Nuevo Amanecer Lo ha ganado Gina Carrasco del cuarto C Gina, Pablo, permítame que les felicite calurosamente Y reciban toda la admiración de este maestro Por el esfuerzo y el talento de la juventud representado ustedes dos Oye, oye, esperen un momento Tenemos que organizar una fiesta para celebrar a Gina y a Pablo Sí, 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 de todas maneras se merecen una fiesta Además yo encuentro que con todos los dólares que van a recibir Son ellos los que tienen que dar una fiesta a sus pobres compañeros de curso Y que me lleven a ver enero a los lagos del sur Oye, no, miren, yo estoy de acuerdo con dar una fiesta Pero siempre que sea después de las pruebas de síntesis Yo creo que sería bueno hacer una fiesta Pero después de la práctitud ¿Sabes qué más? A ese espacio van a dar la fiesta para cuando reciban un título universitario Niños, niños Estoy feliz Yo sabía que uno lo iba a lograr Pero que los dos ganaran Supera todas mis expectativas Gracias, don Ambrosio ¿Te imaginas lo feliz que va a estar la señora Rosita y don Juan? Me muero de ganas de llegar a la casa para darles la noticia, don Ambrosio Yo mi viejo ¿Sabes lo que significa que los dos hayan ganas? ¿Estás contenta con el triunfo de tu hermana? Sí, la pobre trabajaba tan duro para sacar adelante la novela Y sacar buenas notas en el colegio Sí, yo también me siento feliz Pero ahora váyase para que se lo cuente a la señora Rosita y a tu papá Sí, ¿te veré a la tarde? Sí, juntémonos cerca de mi casa en la casa de los Lila ¿A las seis? Sí, a las seis Chao Chao Valeria, ¿qué pasa? Antes de ser yo, ándate rápido ¿Pero qué pasa? No preguntes nada y ándate ¿Por qué pasa? Se van las niñerías Nos llega la juventud Las ansias de ser mejores De responder De pronto todo es futuro Las manos quieren nacer Nos llegan las inquietudes Las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita Escoge tu vocación Nos llena la sonrisa Nos busca la ternura Y frente a cada duda y fe Comienzan los amores Y regalamos flores Un beso es todo el corazón Un canto de esperanza En toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Amén 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 Gracias por ver el video